Sorprende a todos sus fans. Becky G es considerada una de las cantantes más bellas del momento. Su talento sumado a su bella figura y rostro angelical ha hecho que miles de personas caigan rendidos ante ella. La intérprete de Mayores es muy activa en redes sociales y siempre que comparte una fotografía ya sea en Facebook, Twitter o Instagram suele generar todo un alboroto entre sus miles de fanáticos. Becky G mantiene sus curvas de infarto gracias a su exigente dieta y a sus constantes rutinas en el gimnasio. Mira las imágenes que te presentamos en nuestra galería y déjate hechizar por la bella cantante. Por ello no debería sorprender que Becky G ya es considerada como una de las cantantes más deseadas, sobre todo por los sexys atuendos que utiliza tanto en el escenario como en el día a día. Esto se puede comprobar con solo darle un vistazo a su cuenta de Instagram, la misma que tiene más de 7 millones de seguidores. Un bombón sexy. Disfruta de nuestra galería y comparte con tus contactos. Disfruta de nuestra galería y comparte con tus contactos.